En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y ahora, en tu nombre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, muchas gracias por estar aquí. Seguimos con nuestro tema, el título general de nuestro retiro es... Espíritu de servidores. Respondieron seis personas, algunos gritan para que parezca que es más gente, pero no, es poquito los que responden. ¿Cómo se llama el retiro? Espiritualidad de servidores. Y nos estamos apoyando en las cartas de San Pablo a Timoteo, pero realmente solo hemos hablado de la primera. Vamos a hacer algunos comentarios propios de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Bueno, evidentemente, un estudio más completo tendría que seguir capítulo por capítulo, incluso versículo por versículo. Pero nos encontramos que algunas de las recomendaciones de San Pablo en estas cartas, las ha hecho el apóstol en otros lugares. Por ejemplo, la caridad, la necesidad de atender con especial cariño, con especial misericordia a los más necesitados. Esto no debemos olvidarlo. Porque muchas veces, la puerta para el Evangelio está en el servicio amoroso. La gente no le va a poner cuidado en primer lugar a lo que tú digas, sino a lo que tú hagas. Entonces, fíjate que este es el complemento del tema anterior, ¿no? En el tema anterior decíamos, es más importante la doctrina que el mismo testimonio, siendo ambos importantes. ¿Por qué? Porque un daño en la doctrina deja oscuras la casa, deja oscuras la vida. Mientras que un daño en el testimonio todavía se puede mejorar si la doctrina está clara, porque la doctrina te denuncia. Entonces, en términos absolutos, es más importante la doctrina sana que el mismo testimonio. Pero, a la hora de evangelizar, lo primero que va a entender la gente no es tu doctrina. Y lo primero que le interesa a la gente no es tu doctrina. Lo primero que le interesa a la gente no es si tú has estudiado mucho sobre la Trinidad, la Cristología, la Eucaristía. No, lo primero que a ellos les interesa es que tú fuiste una persona humilde, cercana, capaz de escuchar, capaz de apoyar, capaz de consolar, capaz de acompañar. Eso es lo primero. Entonces, hay que saber complementar. Vamos a tener tres cosas en esta predicación, para que nos organicemos, para que usted ponga ahí un pequeño índice. Lo primero es la importancia de la misericordia. Lo segundo es la importancia de la intrepidez. Una palabra que uno utiliza muy poquito en español. La importancia de la intrepidez. Hay que ser intrépidos. Y lo tercero es perseverancia final. Son los tres temas que vamos a tratar en esta enseñanza, basándonos en fragmentos de la primera y la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Y estamos con la parte de la misericordia. Y repito la frase que dije. En términos absolutos, la doctrina es más importante, más importante que el mismo testimonio. ¿Por qué? Porque si el testimonio está mal, pero la doctrina realmente es correcta, tú mismo puedes ser denunciado por tu propia doctrina. Y eso es bueno. Eso es bueno. Que la gente lo pueda confrontar a uno. Bueno, a veces hay personas que son o que hemos sido o que somos un poco arrogantes o vanidosos. No le tengan miedo a los arrogantes. No le tengan miedo a los arrogantes. La persona muy rara es la persona que cuando tú le haces una corrección, inmediatamente reconoce y dice. ¿Sabes? No me había dado cuenta. Muchas gracias por ese acto de sabiduría y de caridad que estás teniendo conmigo. Digo, no, la gente no es así. Casi siempre la primera actitud del ser humano, ¿cuál es? Defenderse. La primera actitud del ser humano incluso es contraatacar. O a veces tomar una posición dura o arrogante. No hay que tener miedo a que la gente tenga esas actitudes. Ustedes recuerden lo que sucede a todo papá que está criando hijos. Cuando ustedes le hacen una corrección a un hijo, sobre todo si es adolescente o joven, inmediatamente sonríe y dice. Gracias papá, me estás ayudando a ser mejor persona. Qué bueno eres. Qué caridad la tuya. ¿Cuánta sabiduría hay en ti papá? Permíteme que me incline con respeto ante tu sabiduría. Solo te pido un permiso para ir a reflexionar en lo que me acabas de decir. Y cambiar mi vida una vez y para siempre. No son así los hijos de ustedes, ¿cierto que no? Todo papá sabe que cuando le vaya a hablar al hijo o a la hija, tendrá que ver malas caras. Yo no sé dónde le sale tanta flexibilidad en esa boca, eso voltea en esa boca, que ya casi parece un hocico. Hacen mala cara, miran así. O sea, solo le falta decir lo que dicen los bebés, los niños muy pequeños, cuando algo no les gusta. Te odio. No les falta sino decir eso. Pero lo dicen con los ojos. Y sin embargo el papá sabe que tiene que hacer la corrección. Incluso a veces los papás dicen, mira, tú no me lo vas a entender ahora. Pero me lo vas a entender después. Y entonces el hijo dice, pues no voy a entender nada, nunca voy a entender nada. Y entonces, y ahora, no respiro. Pero uno sabe que aunque hagan mala cara, y uno sabe que aunque no les guste, hay que decirlo. Hay que decirlo con caridad, hay que decirlo con paciencia, hay que decirlo con amor, pero hay que decirlo. Y yo te aseguro, porque muchos lo hemos vivido, yo te aseguro que la persona muchas veces reflexiona. No va a reflexionar, no va a admitir inmediatamente, pero sí va a cambiar. Bueno, pero volvamos a nuestros temas. Nuestros temas son misericordia, intrepidez y perseverancia. ¿Ya los escribió? Debe tener ahí su índice muy claro. Y estamos ahora, insisto, en la parte de la misericordia. En términos absolutos, es más importante la doctrina que el testimonio, porque el mal testimonio puede ser corregido por una buena doctrina. En cambio, en cambio, la doctrina no siempre se saca del testimonio. Así no funciona. En cambio, el testimonio sí se saca de la doctrina. Entonces hay que mantener la doctrina muy clara, hay que formarse en la doctrina, y eso es indispensable para nosotros. Esa parte está clara. Pero ahora hay que tener en cuenta que, aunque en términos absolutos, repito, es más importante la doctrina que el testimonio, debe tenerse en cuenta que lo primero que la gente va a ver en mí es... ¿Es qué? Responden seis personas. Bueno, no sé qué está sucediendo. Tal vez faltó un refuerzo mayor en ese refrigerio, una cosa. Así que tuviera punch. Pero bueno, lo primero que la gente va a ver no es mi doctrina. La gente, la gente de fuera, la gente que tiene una fe raquítica, o una fe dormida, o una fe sin alimento, o que ha perdido la fe, esas personas no se van a acercar a mí a preguntarme por ideas. Lo primero que va a impactar de mí es mi... Testimonio. Eso sí. Ambas cosas son importantes. Entonces, en la evangelización, sobre todo para llegar a los alejados, lo que en inglés llaman el outreach. El outreach. Hay que salir del pequeño círculo. Hay que llegar a otros. Y ahí la misericordia es indispensable. Indispensable. Le voy a dar tres tips, tres pequeñas recomendaciones para que la obra de misericordia conecte con la obra de la evangelización. Porque si la misericordia no conecta con la evangelización, las personas a lo sumo quedarán agradecidas con usted, pero no se van a volver hacia Jesucristo. ¿Y por qué queremos que se vayan, que se vuelvan hacia Jesucristo? ¿Por qué lo queremos? Pues porque Cristo es su Salvador. El Salvador no soy yo. Porque el gran tesoro, el mejor regalo, el mayor acto de amor que le puedo dar a una persona es conectarla con Jesucristo. Lo más grande que le puedo dar a una persona es conectarla con Jesucristo. El mayor acto de amor no es dar de comer al hambriento ni dar de beber al sediento. Esos son actos de amor. Pero el mayor acto de amor es conectarla con Jesucristo. Entonces yo necesito que las obras de compasión o de misericordia, de algún modo conecten con el bien mayor. Por amor a las personas queremos evangelizarlas. Ojo con esto. La razón por la que queremos evangelizar es porque queremos amar más a las personas. Si yo te doy pan, y esto es de San Agustín, si yo te doy pan, te calmé el hambre por un día. Si yo te di un pescado, dice el refrán chino, te calmé el hambre por un día. Si yo te enseñé a pescar, te calmé el hambre por toda la vida, pero por toda la vida en esta tierra. Si yo te conecté a Cristo, te calmé el hambre por esta vida y por la eternidad. O sea que en la caridad no terminan enseñar a pescar, ¿no? El refrán chino dice, si le diste un pescado, le quitaste el hambre por un día. Si le enseñaste a pescar, le quitaste el hambre por toda la vida. ¡Momentico! Le quitaste el hambre por toda esta vida. Si tú le das el pescado, le enseñas a pescar y lo llevas a Cristo, le quitaste el hambre más profunda por esta vida y por toda la eternidad. Entonces, es la caridad, es la misma misericordia la que nos lleva a evangelizar. Evangelizar, si no lleva hasta el contacto con Cristo, hasta la conexión con Cristo, hasta el amor a Cristo, se quedó corto. Hemos repartido 235 mil mercados. Hemos dado 417 mil almuerzos. Te felicito, pero eso se quedó corto. Si no les diste a Cristo, el hambre volverá. Si les enseñaste a trabajar, les arreglaste el problema para esta vida. Pero no les arreglaste el problema para la eternidad. Toda evangelización llega hasta Cristo. Entonces, el primer tip es ese. La máxima misericordia es llevar hasta Cristo. Esa es la máxima misericordia. Que tu amiga está muy triste, no tiene nadie que la escuche, pero yo, gracias a Dios, pude darle tiempo y escuché a mi amiga que estaba muy triste. Te felicito. ¿De alguna manera la llevaste a Cristo? No, no hubo manera. Pues hiciste algo bueno, pero que lindo que pudieras hacer algo mejor, mucho mejor. Había una familia que no tenía como alimentarse. Durante 3 meses les estuvimos llevando de una manera discreta, amorosa y humilde, les estuvimos llevando alimento. Gloria a Dios, que lindo eso. Y pudieron llevarlos a Cristo, se nos olvidó. Bueno, hicieron una cosa buena. O sea, ayudar a una familia en necesidad es una cosa buena. Ellos nunca lo van a olvidar. Pero, ese mercado se les va a acabar. Esos almuerzos se les van a acabar. Esa comida se les va a acabar. Lo más grandioso es llevar hasta Cristo. Entonces, la gran misericordia es llevar nuestra gente hasta Cristo. ¿Y por qué los queremos llevar hasta Cristo? Por misericordia. Porque los amamos. Porque los amamos. Es por amor. Es que no quiero darte solo el pan de la tierra. Es que quiero darte también el pan del cielo. Y lo mismo pasa con tus amigos protestantes. Si tú tienes una amiga, si tú tienes un amigo protestante, es muy importante que tú sepas que tienes un deber ante Dios. Y ese deber es, ¿cómo puedo hacer yo? Obviamente, sin violencia, sin arrogancia, quitemos todas las cosas malas. Pero, ¿cómo puedo hacer yo para que mi amigo, para que mi amiga no se quede sin el pan del cielo? Si yo sé lo que hay en la Eucaristía, si yo sé la dulzura de eternidad que hay en la Eucaristía, por Dios, ¿cómo puedo yo comulgar tranquilo sabiendo que mi amigo del alma no comulga? Entonces, ¿por qué lo llamo mi amigo? ¿Por qué lo llamo mi amigo? Si hay una población en la que todo el mundo se está enfermando, ahora hay una epidemia de sarampión en muchas partes del mundo. Dios quiera que no llegue por aquí. Hay una epidemia de sarampión, pero el sarampión se puede controlar con vacunas, incluso para adultos. Si yo veo que hay una epidemia de sarampión y que se está extendiendo por la región, y yo sé dónde es el centro y los horarios de vacunación, y sé que eso es muy barato o gratis, y yo no le digo a mi amigo, ¿de verdad yo soy amigo de él? ¿De verdad eso es ser amigo? Entonces yo tengo que pensar eso. Si mi amigo es protestante y mi amigo no conoce el sacramento de la confesión, ¿de verdad yo soy amigo suyo si no hago nada, 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 nada de nada? Yo tengo que hacer algo. Si él me rechaza, me rechaza. Si mi amiga protestante me rechaza, me rechaza. Pero yo tengo que hacer algo. Con respeto, sí, ya sé, ya sé, con respeto, ya sé, con respeto, con humildad, con caridad, con oración, con todo, pero tengo que hacer algo por Dios. ¿Cómo es que yo disfruto el sacramento de la confesión y no se lo comparto a mi amiga? ¿Cómo es que yo disfruto la presencia eucarística y mi amigo protestante no cree en eso y yo tranquilo? Bueno, entonces, la misericordia, ¿cómo fue que dijo la primera frase? Lea usted que ha estado tan juicioso. Lea, por favor. No, por favor, este señor únicamente. ¿Qué parte? El primer tip. ¿O la importancia de la misericordia? No. La primera recomendación que dimos. ¿La rutina no se conecta con la misericordia? La máxima misericordia es llevar hasta tu último. A ver, caballero, es que yo tenía toda mi confianza puesta en este caballero. Toda la misericordia lleva a Cristo por misericordia, porque... Que por misericordia llegamos porque llegamos a Cristo. Eso es indispensable. Toda la evangelización lleva a Cristo. Toda la evangelización lleva a Cristo. Por misericordia. Por misericordia. Entonces, la misericordia es lo que hace que nosotros queramos llevar la gente a Cristo. Y yo no debo estar tranquilo. Mientras mi amigo ateo no esté postrado ante Jesucristo, yo no estaré feliz. ¿Quiere decir que voy a dejar de ser amigo suyo? No. ¿Quiere decir que voy a pelear con él? No. ¿Quiere decir que lo voy a humillar? No. ¿Quiere decir que me voy a creer mejor? No. Pero yo tengo que llevarlo a Cristo. Porque Cristo es lo más bello que tengo en mi vida. Porque es lo más hermoso, es lo más santo. Es lo más hermoso, lo más precioso, lo más dulce, lo más... Lo que me da vida. ¿Cómo puedo yo tener un amigo ateo y no hacer algo? Y así él me rechaza, entonces yo esperaré y volveré a intentar. Y si me rechaza dos veces, esperaré y volveré a intentar. Y el día que me esté muriendo, volveré a intentar. Porque es mi manera de amar. O si no, ¿qué es ser amigo? ¿Qué es ser amigo? Si tú eres amigo y no estás haciendo eso, no te digas mentiras. No eres tan amigo como tú crees. Por última vez repito. Con respeto. Sí, ya sé, ya sé. Con respeto, con mucho respeto, con mucha humildad, con mucha caridad. Buscando la oportunidad, orando antes. Todas las características, condiciones que me quieras decir. Pero yo tengo que hablar de Jesús. Yo tengo que llevar a la gente a Jesús. Y si mi vecina es musulmana, tengo que llevarla a Jesús. Pero mi vecina no se va a convertir nunca. Tú déjale el problema de la conversión al Espíritu Santo. Tú haz lo que tú puedas. Y si me rechaza, esperaré, oraré, haré penitencia. Y buscaré la mejor ocasión de volverle a hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Por qué? Porque yo quiero a mi vecina. Porque yo quiero a mi vecino. Porque yo quiero a mi amigo. Si no eres así, Y, lo lamento mucho, no eres verdaderamente cristiano. No eres. No eres. Y no eres verdaderamente amigo. Ser amigo es eso. Ahora, por ejemplo, con todos estos dolores que hemos tenido con el signo de la Amazonía. ¿Qué es lo que a mí más me duele? Lo que más me duele es que se pone en tela de juicio que el mayor amor para esas personas es darles a Cristo. Que la evangelización es el gran amor para ellos y para todos. A mí no me importa, con el debido respeto, si viven en el polo norte a 20 grados bajo cero, o viven en la Amazonía a 40 grados sobre cero. No me interesa si la humedad es del cero por ciento o del cien por ciento. Me interesa que son amados de Cristo. Pero es que ellos además tienen hambre y tienen enfermedades y les falta agua potable. Haz todo lo que tengas que hacer por esas personas en esas áreas de tu vida. Pero yo me pregunto si te estás muriendo por comunicar a Jesús. Si no te estás muriendo por comunicar a Jesús, no te llames cristiano. Si no te estás muriendo por compartir la noticia de Cristo, no digas que eres cristiano. Cuando te pregunten, tú dices, yo soy de Honduras, soy colombiano, soy mexicano. Digo otra cosa, cambia el tema. No digas que eres católico. No vayas a decir que eres católico. Porque un católico tiene que llevar a la gente hacia Cristo. Si tú no estás llevando a la gente hacia Cristo, cambia el tema de conversación cuando te pregunten. Di otra cosa. Di un chiste. Comparte un meme. Haz lo que sea. Pero no digas que eres católico si no estás llevando a la gente hacia Cristo. Porque esa es la gran misericordia. Esa es la primera frase. La gran misericordia es llevar la gente hacia Cristo. Y todo lo demás que hacemos es para llevar la gente hacia Cristo. Obviamente, con caridad, con respeto, con oración, con todo lo demás. Segundo tip sobre la misericordia. Que es muy importante. Muy importante. La misericordia requiere corazón, pero también requiere discernimiento y sabiduría. Porque a veces la gente cree que la misericordia es solo un asunto de sentimiento. No. La misericordia requiere corazón, pero la misericordia requiere discernimiento y sabiduría. Por ejemplo, San Pablo, una cosa que le dice a Timoteo es, mira, ayuda a las viudas, pero mira que sean verdaderamente viudas. ¿A qué se refiere él con eso? Que parece que había algunas personas que aprovechaban su condición de viudas para estar por ahí mendigando, pero tenían recursos de sobra. Bueno, entonces dice, esas no son las que necesitan. ¿Eh? Entonces, la misericordia requiere corazón, requiere sentimiento, requiere compasión. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero la misericordia no es solo corazón. La misericordia es discernimiento y es sabiduría. Discernimiento y sabiduría. Discernimiento para darse cuenta que, que es lo que la persona realmente necesita. ¿Cuál es el verdadero estado de salud, de cuerpo y de alma de esa persona? ¿Qué ambiente le rodea? Ese es el tipo de cosas. Ese discernimiento hay que tenerlo. ¿Cómo puedo yo ayudar a esta persona? ¿Cuál es el principal problema que tiene? Te voy a dar un caso. Una vez un señor estaba pidiendo mucha oración por una situación que tenía con una hija suya. Y pide mucha oración por su hija y la oración por la hija y etc. Pues eso está muy bien. Claro, hay que orar por los hijos. Perfecto. Pero entonces, resulta que me pongo a hablar con él. Y me doy cuenta que este hombre tiene una pésima comunicación con la hija. Es decir, prácticamente ella solo le habla a él para pedirle dinero. Y él solo le habla a ella para regañarla. Esa es la comunicación que ellos tienen. Entonces, date cuenta que sí, darle oración, hacer oración, está bien, está muy bien. Pero si yo aplico discernimiento, me doy cuenta que también tengo que darle un consejo. Ese consejo lo daré, ya sé, con respeto, con caridad, con oración, con humildad. Pero tengo que dar el consejo. Entonces le pregunto a este hombre. Esto me sucedió allí en otro país, claro. Le pregunto a este hombre, ¿cómo está? Porque yo empiezo a darme cuenta de cosas y le digo, ¿cómo está tu comunicación con tu hija? Bueno, la verdad nos hablamos poco y ahí es donde me dice. Ella prácticamente solo me habla para pedirme dinero, pedirme un permiso. Yo solo le hablo, pues cuando ya no me aguanto más y tengo que regañarla. ¿Qué puedes hacer tú para mejorar la comunicación con tu hija? ¿Le puedes hablar de algo que no sea regaño? ¿Algo que le interese a ella, que le guste a ella? Ah, pues, mi hija ahora se metió en un equipo de soccer. A mí personalmente no me gusta el fútbol en las mujeres, pero sí soy yo. No me pongan cuidado en eso, eso no importa. Pero a la muchacha esta sí le gusta el soccer y le gusta ser futbolista. Lo que nosotros llamamos futbolistas allá en nuestros países. ¿Y tú alguna vez le hablas de eso? No, nunca le hablo de eso. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que la misericordia tiene que tener discernimiento. ¿Y qué es tener discernimiento? Discernimiento es darse cuenta qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? Y para eso necesita sabiduría. Ustedes han visto la parábola del buen samaritano. Ustedes han visto cómo este hombre atendió al que estaba herido. Pero después de atender al que estaba herido, se dio cuenta, el problema todavía no está solucionado. Tengo que llevarlo a una posada. Y se dio cuenta, esto por lo menos van a ser dos o tres días recuperándose. Por eso dejó dinero ahí. ¿Qué estaba haciendo ahí? Discerniendo la situación. La misericordia necesita discernimiento y sabiduría. Y usted cuando hable con un amigo, un compañero de su trabajo, cuando hable con un vecino, cuando hable con su hijo, cuando alguien le pida una recomendación, usted invoque al Espíritu Santo y usted pídale al Señor discernimiento. ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer aquí? ¿Cuál es la mejor manera de obrar acá? Mire, si nosotros le pedimos más discernimiento al Señor, vamos a hacer mejores instrumentos suyos. Porque muchas veces, lo que la persona pide, no es lo que la persona necesita. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo y muy bonito. Cuando una persona va al médico, casi siempre la persona va al médico porque tiene algún tipo de dolor, o tiene un mareo, o tiene debilidad, o tiene fiebre. Lo que la persona quiere cuando va al médico es, por favor, quíteme este dolor, ¿cierto? Eso es lo que la persona pide. Pero es el médico el que tiene que ver cuál es la causa de ese dolor. Porque tal vez el problema no es el dolor, sino que el dolor es apenas el síntoma, y debajo de ese síntoma hay un problema muy grave. Tengo como un dolor, me están dando como unos dolores como de estómago. Usted no tiene un analgésico, no me puede dar una pastilla para el dolor. Y el médico, si es buen médico, dice, espérate, vamos a ver por qué tienes ese dolor. Y resulta que la persona tiene ese dolor, porque la persona está empezando a desarrollar un cáncer en la válvula que está entre el esófago y el estómago. Entonces, el problema no era un analgésico, ¿qué era lo que la persona quería? Analgésico, ¿qué era lo que la persona necesitaba? Una cosa mucho más seria, tratamiento para el cáncer. ¿Ves? Entonces, por eso tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría, mucha sabiduría, y los que creemos en los dones del Espíritu Santo, tenemos que pedir mucha palabra de ciencia y de conocimiento, Señor, que yo pueda acertar en qué es lo que necesita esta persona. Porque la misma persona muchas veces no sabe qué es lo que necesita. La misma persona muchas veces dice las cosas según le molestan a la persona. Y no son sus verdaderos problemas. Entonces, el primer tip es, o la primera recomendación es, que la máxima misericordia es llevar a la gente hacia Cristo. La segunda recomendación es que la misericordia Y ahora viene la tercera recomendación, o el tercer tip, que es el más difícil. Por lo menos a mí siempre me ha parecido el más difícil. El más difícil de todos. ¿Y cuál es? El más difícil es este. La misericordia está bien hecha cuando el que queda de protagonista es Jesucristo. El protagonista tiene que ser Jesucristo. Porque la gente tiende a apegarse a nosotros. Entonces, esa persona se apega a ti. Porque tú la escuchaste. Porque tú le diste el consejo. Porque tú predicaste bonito. Porque tú eres amable. Porque tú le das cariño. La persona trata de aferrarse a ti. Pero en consecuencia, como consecuencia lógica, de la primera recomendación que dimos, que es llevar hacia Jesús, yo tengo que arreglarme las, y esto es lo más difícil del mundo, para que el protagonista sea Jesús. Él tiene que ser el protagonista. O te lo voy a decir de otra manera. En lenguaje correctivo. En lenguaje correctivo la palabra es esta. Si tú quedaste de protagonista, si la persona se aferró a ti, si la persona se hizo dependiente de ti, fallaste. Fallaste. Así no es. Lo interesante y lo hermoso es que la persona se apegue a Cristo. Y esto es difícil a veces, porque a todos nos gusta que nos quieran. A todos nos gusta que nos traten con gratitud, con cariño. A todos nos gusta incluso que nos admiren y que nos tomen en cuenta. Pero mira, especialmente si estás en el trabajo misionero, si estás en la predicación, si estás en el servicio de la evangelización, es muy importante que tú siempre tengas presente, si la gente simplemente se aferra a mí, si el protagonista terminé siendo yo, fallé. Así no era. Así no era. El protagonista tiene que ser él. Y a toda costa tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría espiritual de manera que el centro de gravedad siempre sea él. Aquí hay que acordarse de San Juan Bautista. ¿Recuerdas esa palabra? ¿Cuál es la palabra de San Juan Bautista? Vos que gritan en el desierto. ¿Pero qué dice San Juan Bautista de él? Conviene que él crezca y que yo disminuya. Que él crezca. Entonces, sobre todo cuando uno está atendiendo varias veces a una persona y uno está oyendo a una persona y uno está aconsejando a una persona y esa persona cada vez parece que se está pegando más a ti, tú pregúntate cuál es el protagonismo de Cristo en esta historia. ¿Cuál es el protagonismo de Cristo en esta historia? Eso nos pasa mucho a los sacerdotes precisamente por el don del celibato. El celibato es un don, pero es un don que a veces es difícil. Porque claro, si tú llevas una vida célibe, es muy fácil, muy fácil que como no tienes familia, entonces seas especialmente sensible al cariño de la gente. Entonces, hay sacerdotes que empiezan a tener una especie de relación de dependencia con la gente que depende de ellos. Por eso hay que orar tanto por los sacerdotes, empezando por este pecador que les está hablando. Si oyó la frase que dije, la frase fue esta. El sacerdote empieza a depender de la gente que depende del sacerdote. Y les voy a contar porque, porque no me aguanto, les voy a contar cuando sucede más esto con los dones de sanación y de liberación. Ay, yo he conocido unas historias. Hay una cantidad de mujeres de todas las edades que necesitan liberación, pero resulta que esta mujer que dice necesitar liberación nunca queda completamente liberada. Ella está satisfaciendo una necesidad principalmente emocional. Entonces, va donde el padrecito para que el padrecito le haga liberación. La sesión de liberación dura 50 minutos, una hora, 15 minutos. ¿Cómo se siente, mijita? ¿Cómo se siente? Mucho mejor, padre. Pero yo creo que quedó un poquito. ¿Sabe por qué es importante que siempre quede un poquito? ¿Por qué cree usted? Porque va a venir otra cita. Y entonces es muy fácil confundir lo emocional y la necesidad psicológica con la verdadera liberación. Hay que tener cuidado con eso. Sucede especialmente en las mujeres, también en algunos hombres. ¿Y qué pasa? Yo no estoy hablando aquí de nada sexual, no me malinterpreten. Pero se llama dependencia emocional. Entonces, esta mujer está siempre detrás del sacerdote otra vez para que me libere, padre. ¿Cuándo me podrá hacer otra liberación? Es que ahora lo trasladaron a usted y me quedó muy lejos. ¿Cuándo puede hacerme la liberación? Entonces, él trata de ser coherente y le dice, pero es que cualquier sacerdote puede orar por ti. No, no, pero es que tiene que ser usted el que me haga la oración, porque usted es el que sí me sabe hacer la oración. Y esa oración que usted me hace, esa oración, uy, una oración, una oración, ¿qué me sacude? Una oración. Ay, que me cayó. Y él es el único sacerdote que me sabe hacer la oración. Entonces, esa persona empieza a depender de ese sacerdote. ¿Y qué creen? Que después del sacerdote empieza a depender de su círculo de admiradores. Entonces, se forma un tipo de relación que algunos psicólogos llaman codependencia. Entonces, el sacerdote empieza a depender de su coro, coro de liberadas. Y las liberadas con el sacerdote, el sacerdote con las liberadas. Y llega el momento en el que atrapan al sacerdote. Y repito, no estoy hablando aquí de ningún escándalo, ni de sexo, ni de nada. Eso es una cuestión emocional, pero es una cuestión que bloquea mucho. Y entonces, con tres señoras de esas, ya usted tiene para que la parroquia llegue a un standstill. Se detiene todo. Se para todo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué ha pasado ahí? Que la persona ha creado una dependencia. ¿Ve? Entonces, tú creas una dependencia y la dependencia se vuelve un lazo y el lazo luego te amarra a ti. ¿Sucede esto solamente a los sacerdotes? No. Esto le pasa a mucha gente. A veces pasa también, hay un grupo de oración, esta historia es magnífica, hay un grupo de oración allá en mi país. Yo creo que ese grupo ya se acabó porque se murieron todos. pero es que había sobre todo dos señoras, ustedes dirán que yo estoy en contra de las mujeres, no hay nada contra absolutamente nada, yo aprecio, quiero mucho todas las damas. Oigan, había dos señoras y estas dos señoras desarrollaron una codependencia. ¿Cómo así? ¿Escándalo entre mujeres? ¿Había algo raro entre ellas? No, no, no. Estoy hablando de una codependencia emocional, una codependencia afectiva. ¿En qué consistía? que resulta que una era la que hablaba y la otra era la que interpretaba. Pero la única que podía interpretar, vamos a llamarlas aquí Ana y Berta, por darles un dos nombres. Entonces, Ana oraba en lenguas, Berta interpretaba. Pero resulta que Ana solo oraba en lenguas cuando estaba Berta porque Berta era la única que la interpretaba. Y Berta solo la interpretaba a Ana porque no entendía las lenguas de nadie más. Entonces, Ana y Berta. Pero lo más chistoso era cuando peleaban. Porque entonces cuando peleaban, usted sabe que las amistades demasiado cerca acaban siempre en pelea. Entonces, cuando peleaban, entonces Berta le decía Ana, pues ahora no te interpreto. ¿Qué había ahí? Eso es del Espíritu Santo, eso son grandes dones, son grandes carismas. No, son puras dependencias emocionales. ¿Dónde está el protagonismo de Cristo en eso? Ahora, los ejemplos que he dado son de solo dependencia emocional, solo dependencia. Pero por supuesto hay casos más graves en que ya entran otros factores, incluso torpezas e impurezas y cosas de esas, eso también pasa. Eso sucede en las sectas, exactamente lo que ha sucedido en sectas y también ha sucedido en algunos sacerdotes católicos. Eso pasa en las sectas. Hace poco hay una secta terrible que tuvo su centro en México, una cosa que se llama Luz del Mundo o La Luz del Mundo. Eso fue un escándalo terrible, terrible. Y la cosa empezó así, crear y crear dependencia y luego hay una cantidad de acusaciones de abuso y de problemas muy graves sucedidos ahí. Entonces, por eso la misericordia tiene que siempre tener ese protagonismo de Cristo. Y yo tengo que preguntarme ¿Dónde está el protagonismo de Cristo aquí? Para lo cual le voy a dar señales. Señales de que hay verdadero protagonismo de Cristo. Una señal importante es esta. La persona pide y obtiene ayuda de distintas fuentes. Para mí no hay frase más sospechosa y más peligrosa de un sacerdote que cuando le dice a una persona mucho más si es una mujer cuando le dice usted más bien confiésese solo conmigo. No, ustedes jamás admitan eso. La confesión es sacramento santo y bendito de la iglesia católica que puede administrar válidamente todo sacerdote que esté ordenado y con su licencia. Entonces, el primer síntoma de que Cristo sí está en la relación es que la persona no me busca solamente a mí. No es solo conmigo. Esa persona está buscando ayuda y obtiene ayuda de muchos otros lugares. Ese es un buen criterio. Segundo criterio de que Cristo realmente sí está en una relación. Hay un crecimiento real. Es verdad que todos podemos recaer muchas veces pero ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a esos ciclos, ¿no? Ese cuento de que me falta todavía otro poquito de liberación. De aquí a dos semanas ya tengo fija la cita con el sacerdote para que me haga otra liberación y después otra liberación y en realidad de lo que tiene que liberarla desde el sacerdote dice ella y pues sí y tiene que liberarla de esa dependencia emocional de eso es de lo que tiene que liberarla más que dependencia o más que problema demoníaco más que liberación satánica de lo que hay que liberar es de una cadena emocional ahí. Entonces el segundo síntoma de que en cambio sí vamos bien es que la persona tiene un progreso real y uno tiene que ser muy honesto y si una persona no tiene un progreso real sino que está ahí como patinando en el mismo ciclo uno tiene que ser honesto y en algún momento decirle a la persona mira yo te ayudé todo lo que yo pude pero vamos a buscar quien te pueda ayudar mejor porque tenga en cuenta otro detalle y es que Cristo no tiene que salvar a toda la gente a través de usted, ¿no? el redentor el único redentor el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo y si es Jesucristo quiere decir que no soy yo y quiere decir que si yo no veo que haya un progreso real en un en una persona o incluso en una comunidad yo tengo que buscar donde hay mejor ayuda tengo que buscarlo eso es importante otro síntoma otro síntoma de que la persona está creciendo en Cristo mayor amor y práctica de los sacramentos y en ese sentido a mi me fascina la adoración eucarística me fascina me llena la adoración eucarística para mi es un gran criterio porque la persona que va llegando a la adoración eucarística es una persona que realmente se está centrando cada vez más donde tiene que centrarse en quien tiene que centrarse en Jesús entonces si la persona se está confesando cada vez con mayor provecho si la persona cada vez vive más la eucaristía si la persona no tenía un sacramento por ejemplo no estaba casada pero ya están haciendo planes para casarse estaban conviviendo se van a casar bien bien va Cristo ganando de eso se trata sacramentos sacramentos bueno ahí hemos terminado la primera parte de nuestra predicación todo esto tenía que ver con la misericordia pasemos a la segunda parte que es muy hermosa es la parte de la intrepidez aquí nos vamos a la segunda carta de Timoteo en el capítulo primero y mira como nos enseña San Pablo la intrepidez voy a leer desde el versículo 8 recuerden que tenemos que saltar por supuesto varias partes porque no nos da el tiempo para hacer todo el estudio que quisiéramos hacer realmente ustedes se dan cuenta que la Biblia es infinita ¿no? uno podría realmente detenerse y hacer retiros más largos mucho más largos mucho mucho más largos se podrían hacer segunda carta a Timoteo capítulo primero versículo 8 dice de la siguiente manera no te avergüences del testimonio de nuestro señor ni de mi su prisionero antes bien comparte mis trabajos por la causa del evangelio mediante el poder de Dios entonces vamos a recibir lecciones vamos a recibir lecciones de San Pablo lecciones de intrepidez bueno pero a ver ¿qué significa esa palabra? intrepidez ¿qué es? es como valentía es como arrojo es capacidad de arriesgarse por Jesucristo eso es lo que significa una persona intrépida es una persona que asume riesgos atención riesgos razonables un riesgo irracional nadie nos lo está pidiendo nadie riesgos razonables riesgos dentro de ciertos límites para los cuales se necesita una prudencia sobrenatural riesgos razonables entonces San Pablo nos está dando un curso de intrepidez un curso de valentía un curso de arrojo para ser verdaderos testigos de Cristo y ¿cuál es la primera lección? está en el versículo 8 del capítulo primero de la segunda carta a Timoteo ¿y qué es lo que dice? no te avergüences no te avergüences lo primero es eso es decir hermanito hermanita complejos nada nada no te avergüences ¿cuáles son los síntomas de que uno se está avergonzando? que uno calla cosas de su fe yo no estoy diciendo que tú seas un fanático fastidioso de esas personas que a todas horas están hablando siempre a su religión y su religión y más bien alejan a la gente yo no te estoy diciendo que seas un fanático ni un fundamentalista te estoy diciendo lo que dice la primera carta de San Pedro creo que es en el capítulo tercero vaya buscando para ver si la memoria me dio donde dice estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza que fue una frase que citamos ayer en la hora santa con el santísimo muchas gracias está confundida entonces no le agradezco retiro el agradecimiento a mi me parece que es primera de Pedro mire usted la primera de Pedro y no se me no se me desconcentre tiene que ir leyendo primera de Pedro escuchándome y haciendo los apuntes todo el tiempo multitasking a ver pues donde está eso donde dice San Pedro que hay que dar razón hay que dar razón de su esperanza hombre eso es tan bonito eso que dice Pedro tan bonito Pedro yo no se si ustedes quieren tanto al apóstol San Pedro hombre tan bonito lo que dice Pedro ah por ahí si es no era la segunda no era la segunda por favor borren eso del video allí donde se oyó una voz que decía que era la segunda no no era la segunda era la primera primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 entonces cuando hablamos de no avergonzarse que es lo que estamos diciendo uno no tiene que ser fanático pero uno si tiene que poder dar razón de su fe y de su esperanza normalmente uno se calla y uno se acompleja cuando uno no está bien alimentado la palabra que les gustó es cuando uno no está munitus cuando uno no está uy como reclaman ellas no cuando usted no está munita que es estar munita en latín es estar bien defendida es estar bien alimentada es estar lista para el combate y lo mismo para nosotros los hombres estar bien nutridos cuando uno está mal formado cuando uno está poco formado en su fe ahí es cuando uno está acomplejado por eso todos los temas estos están muy conectados mis hermanos todos están conectados usted tiene que estar muy bien alimentado en su fe cuando usted está bien alimentado en su fe usted no es acomplejado dice san pablo la primera lección de intrepidez no no te avergüences síntomas de que usted se está avergonzando para donde vas voy a caminar un poco salí a caminar necesitaba un poco de aire fresco pero vas en el camino a la iglesia será que vas a la misa bueno si es que se murió un amigo y tengo que ir entonces hay gente que se le muere un amigo cada domingo hombre no se avergüence a donde vas voy a misa ah tu eres de los que va a misa si voy a misa significa mucho para mi me ha hecho muchísimo bien me están preguntando yo respondo no te avergüences eso quieres venir vamos no no yo que voy a ir allá donde esos curas corruptos y todo estás generalizando que es injusto pero no vamos a entrar en esa discusión ahora tú estás siendo respetuoso tú estás siendo muy claro y tú no te avergüenzas pero hay un asunto muy importante en la frase que está en segunda timoteo capítulo primero versículo 8 san pablo le dice a timoteo no te avergüences del evangelio cierto como fue que le dijo no te avergüences del testimonio de nuestro señor ni de mi pablo no es cristo y pablo le está diciendo no te avergüences de mi que significa esto para nosotros que el no avergonzarse no es solamente no avergonzarse de dios de cristo del evangelio no te avergüences de la iglesia no te avergüences de la iglesia pero con esos papas corruptos el papa borgia que era un corrupto con ese papa julio segundo con ese papa león décimo con ese papa y todos y algunos por supuesto se meterán con el actual papa que dice uno ellos cumplen su misión a veces bien a veces regular a veces mal yo tengo que cumplir la mía y soy católico y no voy a dejar mi iglesia no pierdas el tiempo conmigo no voy a dejar mi iglesia y en fin ya tú te prepararás más entre otras cosas quiero hacerle propaganda a una página web que se llama apologética católica así todo seguido apologética católica punto org es una obra de un laico venezolano un hombre muy preparado muy preparado es muy buen material el que tiene ahí y para aprender a defender la fe de manera respetuosa sin arrogancia sin humillar sin lastimar apologética católica así todo seguido sin ninguna tilde punto org es muy buena temas de celibato sacerdotes sacramentos virgen maría purgatorio muchísimos temas es muy buena y a medida que uno va estudiando esos temas entonces uno no se avergüenza yo no me avergüenzo de la iglesia católica no me avergüenzo o sea que tú respaldas toda esa corrupción de los sacerdotes no la corrupción de los sacerdotes tiene que ser corregida tanto dentro de la iglesia como si es necesario por los medios civiles y penales hay que decir las cosas abiertamente si es un crimen tendrá que pagar por su crimen punto pero eso no significa que eso sean todos los sacerdotes y eso no quita el inmenso bien que la iglesia ha hecho y que a mí me ha hecho la iglesia apenas te oyen que ya estás bien parado en tus pies apenas ven que estás claro ya no te molestan más entonces primera lección en intrepidez no te que no te avergüences luego dice más adelante en el versículo 13 conserva las palabras saludables en la misma forma que de mí las oíste con fe y amor en Cristo Jesús y en el versículo 14 dice guarda el buen depósito de la fe otra vez está el tema de la doctrina entonces no te avergüences implica lo que dice aquí conserva las palabras saludables las palabras saludables bueno no tenemos tiempo ahorita de ver el texto griego pero sería muy interesante analizar de dónde viene esa expresión palabras saludables yo tengo aquí gracias a Dios y ustedes también tienen a mano otras Biblias entonces qué pasa si nosotros miramos otra Biblia para ver cómo aparecen otras traducciones entonces nos vamos a la segunda Timoteo al capítulo primero el versículo 13 dice toma como norma la sana doctrina que has oído sobre la fe y el amor según Cristo Jesús sana doctrina por favor miren ustedes en sus Biblias segunda Timoteo capítulo 1 versículo 13 a ver por ejemplo usted caballero qué dice su Biblia palabras sanas la tuya qué dice palabras sanas probablemente la misma traducción usted amigo Fernando qué dice su Biblia segunda Timoteo 1 13 todavía no dice la qué dice sana doctrina es interesante la expresión que utiliza Pablo sobre la sana doctrina porque una doctrina es sana ¿por qué? pues precisamente porque da salud cuando nosotros decimos aire que es sano cuando decimos agua que es sana un ambiente sano estamos diciendo algo que da salud tal vez por eso los de esta Biblia la que cité primero hablan de palabras saludables ¿por qué me estoy deteniendo en esto? porque en tu vida querido hermano en tu vida hay palabras que te han dado vida en tu historia en tu historia particular de fe porque cada uno de nosotros participa de una misma fe ¿cierto? la fe católica pero cada uno de nosotros tiene su propia historia porque cada uno de nosotros llegó a una fe viva y responsable a través de un camino diferente algunas personas llegaron a la fe después de haber pasado por el ateísmo otras personas llegaron a la fe por una crisis de salud otras personas llegaron a la fe porque se hacían muchas preguntas y sentían que la vida iba perdiendo todo significado o sea nuestras historias son distintas si Dios te concedió llegar a una fe verdadera y a una fe viva tú tienes un camino y ese camino que tú recorriste es un camino único como tu huella digital tu huella digital no la tiene nadie más es un camino único así como tu huella digital tiene surcos que son únicos Dios hizo surcos únicos para encontrarte y para que te llegara el agua de la vida a ti Dios te ha dado a ti cosas únicas y esa es tu historia personal esa es la biografía de tu fe amado hermano esa es la biografía de tu fe que quiere decir esto que hay versículos que hay pasajes de la biblia que hay experiencias que son tuyas y el mismo versículo tal vez no le va a decir lo mismo a otra persona yo me acuerdo una muchacha en un grupo de oración que dando su testimonio ella decía el día que mis ojos se posaron en el capítulo octavo de san juan y yo leí lo que dijo cristo a aquella mujer vete y no peques más esas palabras fueron como flechas incendiadas dice ella que llegaron a mi corazón es que yo sentí que cristo no se las estaba diciendo a ella me las estaba diciendo a mi que quiere decir eso que para esta mujer esas palabras eran su historia entonces cuando san pablo dice conserva las palabras que te han dado la salud las palabras que te han dado la vida cuando san pablo dice eso que nos está diciendo que tu tienes tu historia y que tienes que volver a tu historia y tienes que volver a lo que te ha dado la salud conservalo tu hiciste un retiro espiritual por ejemplo un buen retiro espiritual a veces los retiros son regulares por muchas razones a veces son no se cuestionables muchos retiros espirituales son muy buenos vamos a suponer una persona que hizo unos buenos retiros espirituales según el camino de san ignacio de Loyola san ignacio de Loyola tiene un momento en la predicación de sus ejercicios espirituales en que el habla de las dos banderas es una terminología militar es decir te vas a ir detrás de la bandera de Cristo o te vas a ir detrás de la bandera del mundo y del diablo tienes que escoger y para muchas personas ese día de las banderas o esa predicación de las banderas ha significado algo muy grande porque muchas personas han sentido eso era lo que me faltaba a mi tomar una decisión real dejar de ser masa dejar de ser montón y empezar a ser verdadero discípulo si esa palabra si ese día si ese retiro si esas banderas significaron eso para ti conservalas te dice san pablo porque ahí es donde tu vas a aprender la intrepidez hay un predicador del siglo 16 un dominico llamado Luis de granada y Luis de granada tenía una frase que a él le sirvió mucho y que yo la cito con alguna frecuencia si dios me trajo hasta aquí no me va a dejar aquí si dios me trajo hasta aquí no me va a dejar aquí esa frase fue muy importante para él el espíritu santo se la regaló seguramente meditando en el camino del pueblo de israel si dios me trajo hasta aquí no me va a dejar aquí y él recordaba esa frase con frecuencia cuando tú recuerdas las frases cuando tú recuerdas las experiencias cuando tú recuerdas esos momentos benditos que tú has vivido y que han significado un montón para ti tú estás aprendiendo estás recibiendo fuerza ¿para qué? para ser verdaderamente intrépido de ahí te va a salir el valor de ahí te va a salir el valor esto es muy humano muchas personas en su lugar de trabajo si por ejemplo tienen un escritorio ponen en el escritorio fotos y con mucha frecuencia papás y mamás ponen fotos de los hijos es normal por una parte porque los quieren mucho claro pero por otra parte les gusta ver las fotos porque la foto siempre es una razón para tu trabajo es como sentir lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por ese hijo ese hijo es la razón de mi trabajo entonces al recordar ese amor al recordar lo que significa ese hijo la persona siente fuerza eso es lo mismo que nos está diciendo San Pablo recuerda la historia del amor de Dios contigo recuerda la historia del amor de Dios contigo recuerda cuáles son esos versículos que te han servido recuerda cuáles son esas oraciones que te han servido incluso los lugares una vez estuve en una misión en California y una señora que me transportaba se desvió un momento del camino donde teníamos que ir y me dice es que quiero que entre aquí un momento yo dije que será era una capilla de adoración al Santísimo y me habló por unos minutos todo lo que Dios había hecho por ella y había hecho en ella en ese lugar eso es conservar las palabras saludables Dios está escribiendo una historia contigo vuelve a esa historia vuelve a esas palabras vuelve a esos versículos incluso si puedes vuelve a esos lugares es importante es importante que lo hagas y de ahí vas a sacar fuerza por eso también los enamorados conservan una cantidad de cosas que les recuerdan aquellos momentos aquellos momentos me acuerdo una señora que conservaba un cinturón cinturón de cuero entonces yo no sabía cómo entender eso un cinturón ¿para qué tiene un cinturón? o sea los cinturones normalmente no son para cosas tan bonitas entonces ¿por qué tiene ese cinturón? finalmente no me aguanté es que yo soy preguntón me perdonan ¿y por qué guarda ese cinturón de su esposo? porque esa era la talla de su cintura ahora ya no entraba en ese cinturón pero él ella recordaba con cariño ese tiempo en que el esposo entraba en ese cinturón una cosita así chiquita y ahora ya entonces ella recordaba con cariño ¿no? ese momento ese tiempo en que él pobrecito mi esposito cabía en ese cinturón bueno entonces lecciones de intrepidez ¿cuál fue la primera? no avergonzarse segunda lección de intrepidez las palabras saludables y las palabras saludables ¿qué son? hermanito tu historia es que tu historia es única y te lo repetiré muchas veces tu historia es única y nadie puede reemplazar tu historia y si dos personas oyen el mismo versículo no lo oyen de la misma manera ese versículo que a ti te hace llorar y que te conmueve tal vez a otra persona dice pues muy bello pero no es no es el mío en cambio si me acuerdo de este otro y entonces cada uno de nosotros tiene lugares versículos momentos que significan demasiado y de ahí vas a sacar amor por eso tantas veces en la Biblia se enfatiza en la importancia de la memoria y por eso también le va a decir San Pablo a Timoteo acuérdate de Jesucristo que vive resucitado de entre los muertos bueno que más lecciones de intrepidez podemos sacar aquí dice aquí ya sabes que me han abandonado todos los de Asia esta parte a mi me llama la atención bueno todo lo de San Pablo me fascina pero me llama la atención porque se supone que lo está animando ¿no? ¿cierto? se supone que lo está animando para que sea intrépido y mira lo que le dice para animarle a mi me abandonaron todos o sea cualquiera diría pero espérate espérate un momentico si me estás animando lo que me estás diciendo es que a mi me puede pasar lo mismo y esa es la tercera y última lección de intrepidez de hoy y se llama de esta manera intrépido no es iluso intrépido no es iluso de hecho la ilusión la fantasía es enemiga de la verdadera valentía o sea que puedes agregar también esa frase la fantasía es enemiga de la verdadera fantasía ¿si era así? no dije mal la fantasía ¿cómo es? es enemiga de la verdadera intrepidez ahora si salió mejor de la verdadera valentía oh también puede ser muchas gracias bendito sea Dios la fantasía es enemiga de la verdadera valentía incluso con la rima como que se recuerda mejor la fantasía es enemiga a ver si lo puedo decir bien la fantasía es enemiga de la verdadera valentía ¿por qué? porque si tú dices voy a salir de este retiro mañana llegaré a mi lugar de trabajo hablaré a mis compañeros y les diré amigos Jesús vive ellos caerán de rodillas llorando arrepentidos de sus pecados esa fantasía no va a corresponder con lo que va a suceder entonces yo llego mañana a mi trabajo después del retiro y les digo amigos Jesús está vivo ay tú otra vez con tus historias ponte a trabajar pronto que estamos atrasados es lo que has de hacer entonces mi fantasía va a pelear con la realidad y aquí no vale lo que decía un amigo mío yo y la realidad no nos entendemos eso porque esa pelea esa pelea siempre la gana la realidad eso de que yo y la realidad no nos entendemos esa no sirve entonces ¿eso qué significa? que para ser intrépido hay que ser realista y ese es el tercer consejo y por eso San Pablo le habla a Timoteo y le dice mire lo que me está pasando a mí como quien dice de ese cuenta lo que le puede pasar a usted oye pero no fue así como nos habló también Jesucristo así nos hablaba Cristo también por lo pronto me estoy acordando esa frase de nuestro señor el que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser discípulo mío o sea que ¿no? o sea que o sea Cristo nos está advirtiendo entonces ¿cuáles son las tres lecciones para la intrepidez? para que seamos realmente gente con más arrojo primero no nos vamos a avergonzar para no avergonzarse es importante formarse porque si uno se siente débil es como la persona que tiene fiebre de 40 grados y le dicen mira tú quisieras correr una media maratón creo que voy a correr es para el baño no avergonzarse number two hay que volver a las palabras saludables ¿cuál es mi historia? la historia del amor de Dios conmigo cada uno la tiene la tuya no es igual a la mía no es igual a la de él no es igual a la de él cada uno la tiene cada uno tiene que conocer valorar apreciar celebrar su historia number three hay que ser realista hay que ser realista porque a ver si la digo bien porque la fantasía es enemiga de la verdadera valentía yo me pongo yo me pongo a hacerme ilusiones yo ahora llegaré a mi casa y encontraré a mis hijos haciendo un círculo arrodillado rezando el rosario no es poco probable que suceda la probabilidad está estimada en que te vas a ganar dos veces dos semanas seguidas la lotería antes de que eso suceda bueno pasemos a la última parte de nuestra predicación nuestra última parte es sobre el tema de la perseverancia segunda timoteo capítulo 2 tu hijo mío le vuelve a llamar hijo esto es muy tierno lo que pasa es que ustedes no son tiernos y yo si ustedes son muy duros yo me he dado cuenta que ustedes son así duros tal vez la vida les ha tocado fuerte duro tal vez son así duros también yo soy tierno entonces a mi en mi ternura a mi en mi ternura me encanta que pablo llama hijo a timoteo tu hijo mío vigorízate en la gracia que se haya en cristo jesús lo que me oíste en presencia de muchos testigos eso mismo transmítelo a hombres fieles los cuales serán aptos para enseñarlo a otros sufre conmigo los trabajos a que lo está invitando a la no 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 ay uy si acertó gracias a dios siempre hay uno siempre bendito sea jesús yo creo que jesús me permite eso para que yo no desfallezca de tristeza siempre hay alguien que responde bien lo está invitando a la que a la perseverancia sufre conmigo los trabajos como buen soldado de cristo jesús y es ahí donde más adelante versículo 8 le da el motivo fundamental de la perseverancia segunda timoteo 2 8 y siguientes acuérdate de jesucristo de la estirpe de david resucitado de entre los muertos según mi evangelio en el sufro hasta cadenas como malhechor mas la palabra de dios no está encadenada todo lo soporto a causa de los escogidos para que ellos también alcancen la salvación en cristo jesús con gloria eterna esto se llama perseverancia entonces cuáles son los dos motivos de perseverancia y con esto terminamos porque no debemos excedernos en el tiempo los dos motivos de perseverancia son uno que está atrás y otro que está adelante atrás es acuérdate de todo lo que cristo hizo incluyendo su sufrimiento y adelante es acuérdate de los escogidos acuérdate de los evangelizados acuérdate del gran encuentro el gran banquete que tendremos con todos la alegría les voy a decir algo que es muy bonito y que se basa en unas palabras de humberto de romanis predicador del siglo 13 la alegría del cielo es ver a dios esa es la alegría del cielo ver a dios en su misma esencia esa es la alegría del cielo el encuentro absoluto total y perfecto con dios pero sabes una cosa será alegría en el cielo que tu veas allá una sola persona a la que tu le hablaste de jesús que tu puedas ver en la gloria del cielo que esta esa personita a la que tu ayudaste a evangelizar ninguno de nosotros es el perfecto evangelizador nadie nadie y dios obra de muchas maneras en muchas personas pero que esa persona a la que tu ayudaste a evangelizar llegue a la gloria del cielo ese va a ser tu gozo ese va a ser tu gozo eso va a ser muy grande así como será tristeza infinita ver que tu ayudaste en la condenación de alguien y donde ha ayudado uno a la condenación de alguien por ejemplo escandalizando eso es terrible o por ejemplo encadenando a los vicios yo les pido el favor de que oremos por las personas que distribuyan droga les pido que oremos por las personas que se hacen multimillonarias con los negocios del vicio el juego los casinos que una persona tenga millones y millones de dólares porque tiene una cadena de casinos esa persona debería morirse con mucha angustia y pidiendo mucho perdón y pidiendo que su dinero fuera invertido en terapias para rescate de los mismos que le encadenó tu sabes lo que es morirse uno y saber que gracias a los casinos que yo abrí hay 10 20 mil personas que perdieron todo su dinero que arruinaron su matrimonio que hay muchos que se suicidaron yo conocí una persona que estaba al borde del suicidio por los casinos que yo sepa no se suicidó que yo sepa espero que no lo haya hecho yo por supuesto ayudé todo lo que pude para que eso no sucediera entonces es terrible que tú te estés muriendo y que cuando tú te estés muriendo tengas que acordarte que ayudaste a que se hundieran muchas vidas eso es muy terrible porque tenías un negocio de casinos porque distribuías droga hay que pedir mucho por las personas que están en la industria de la pornografía la gente está trivializando la pornografía es muy lamentable alguien decía que una tercera parte del tráfico o sea los gigabytes que van a través de internet una tercera parte del tráfico en internet es pura pornografía y por supuesto eso significa que algunos de esos videos pornográficos los ven millones y millones de personas y muchas de esas personas se afianzarán en su pecado y quedarán más esclavizadas o entrarán más en el pecado por eso que hizo ese actor pornógrafo o esa actriz pornógrafa o sea que esa mujer que fue filmada una sola vez haciendo cualquier porquería de esas esa mujer seguramente ya se gastó ese dinero pero ahí queda ese video envenenando a millones de personas y es terrible que tú te estés muriendo y que tú pienses que ayudaste a que se hundieran millones de personas probablemente lograron salir muchos así sea así lo deseamos pero hay que orar mucho por las personas que están en las industrias del pecado ya dije la droga el trago el juego la trampa el contrabando el fraude no es extraño que algunas de esas personas luego en prisión se suiciden ustedes han conocido seguramente más de un caso personas que gastaron el dinero de otros que les habían confiado los ahorros de toda una vida lo que llaman un ponzi sino un ponzi scheme una pirámide llamamos en otros países esas trampas financieras esas trampas fraudulentas entonces destaco toda esa tristeza para que nos sirva de contraste a toda la alegría si tú estás evangelizando tú te imaginas lo que es esa muerte tú sabes lo bello que es morir para una persona que se ha dedicado con toda su alma a que Jesús sea conocido tú sabes la muerte tan bella que tiene una persona así tú sabes lo que está esperando esa persona San Pablo nos lo dice no tengo que inventarme nada mira lo que nos dice San Pablo nos dice San Pablo de la siguiente manera son tantos y tantos ejemplos que nos dice segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 vamos a leerla desde el 6 segunda de Timoteo capítulo 4 versículos del 6 al 8 esta es la muerte de un santo y ahora pregúntate cómo va a ser tu muerte la tuya porque tú te vas a morir lo mismo que yo segunda Timoteo 4 del 6 al 8 así nos habla San Pablo yo ya estoy a punto de ser derramado como libación se refiere al derramamiento de su sangre que es una libación una libación es una ofrenda que se hace en honor de un Dios los griegos tenían muchas libaciones esa ofrenda a veces consistía por ejemplo en derramar trago tomar vino derramarlo al suelo en honor de tal o cual Dios o Diosa esa es una libación y el dice yo voy a ser derramado como libación o sea el se da cuenta que lo van a matar yo ya estoy a punto de ser derramado como libación y el tiempo de mi disolución que es disolución se acaba esta vida quien sabe que harán con mi cuerpo o sea el está a la puerta realmente yo estoy a punto de ser derramado como libación y el tiempo de mi disolución es inminente he peleado el buen combate he terminado la carrera he guardado la fe ay que lindo esto esta es la perseverancia mis hermanos esta es la perseverancia que tu puedas decir ese día ese día cuando te estés muriendo y que Dios nos conceda una muerte consciente y una muerte sobre todo en plena fe católica ese día que te estés muriendo a la edad que el Señor te llame que puede ser pronto me estaban comentando que tuvimos un retiro el año pasado y una persona que estuvo en el retiro poco tiempo después murió he peleado el buen combate mira lo que uno tiene que decir cuando se esté muriendo cualquiera que sea tu vocación cualquiera que sea tu vida como padre de familia como madre de familia como persona soltera separada viuda casada como religiosa como religioso como sacerdote tú tienes que poder decir estas palabras he peleado el buen combate he terminado la carrera igualito a lo que dijo Cristo todo está consumado te telestai llegué hasta el final eso es muy bello esa es la muerte esa tiene que ser la muerte tuya he terminado la carrera he guardado la fe y mira la serenidad con la que este hombre muere me está reservada la corona de la justicia que me dará el señor el juez justo no sólo a mí sino a todos los que hayan amado su venida o sea él siente que se está despidiendo de la tierra pero ya casi siente que Jesús lo está saludando y le está diciendo venga otro santo que murió así muy parecido fue San Ignacio de Antioquía que lo mencionábamos en otra predicación decía San Ignacio de Antioquía sólo siento dentro de mí la voz del padre que me dice ven o sea él sentía que la muerte era como ese velo que tenemos ahí como esa tela que está ahí él sentía que la muerte era como un velo San Ignacio de Antioquía como un velo muy ligero y él sentía ya del otro lado me están llamando esa es la muerte del cristiano y qué alegría sentir y allá me voy a encontrar con mucha gente y qué bello poder allá encontrarse con esa persona claro esto ya es un poco antropomorfizar el cielo pero qué bonito encontrarse con esa persona y que esa persona pueda decir sabes gracias tú ayudaste para que yo estuviera aquí uy ese es otro cielo ese es otro cielo dentro del cielo eso de que otra persona pueda decir gracias al ejemplo que me diste gracias a las palabras que me diste gracias a las oraciones que hiciste gracias gracias porque primero Dios pero después de Dios una persona a la que le debo estar aquí es a ti ay eso es lo más lindo y eso va a ser para toda 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 la eternidad para toda la eternidad ese es el premio de la perseverancia por eso decíamos que la perseverancia es atrás todo lo que Cristo hizo por mí y adelante el cielo que me espera y donde espero que puedan llegar muchos de los que yo he amado gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo perdón para el Padre y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo para el Espíritu Santo y al Espíritu Santo para el Espíritu Santo